Muy buenas a todos chavales, como me puso un suscriptor, hoy voy a tirar el coche al agua No sé si me dijo tira las llantas o tira el escape y el coche al agua Me queréis mucho, ya lo sé, hoy estamos aquí todos los kartubers de Madrid, vamos a ir haciendo publicidad aquí a canales, a Shirti de Aurelio, Robert Pu 17, y ese VG Motorsport que está por aquí el del Polo Malo y por ahí el del Ferrari para pobres que creo que se ha escondido en su coche, eso es una lata a más no poder, luego ahí está el de siempre, ya lo puedes apagar, ya lo conocéis, y nada, hemos venido aquí a hacer el parguera, no sabemos que vamos a grabar, pero algo saldrá como siempre. Bueno chicos, os voy a enseñar un poco aquí la calité de lo que tiene cada uno, aquí tenemos a Miguel de SVG Motorsport con su Ferrari para los pobres, está todo guapo el Hyundai Coupé este, yo creo que es el Hyundai Coupé que he visto que más me mola y lo digo sinceramente, aunque le haga todas las bromas que pueda, lo digo sinceramente que me encanta. Vamos a ver, un Coupé del 2003 con esos asientos en esas condiciones, no, no, graba, graba. Está muy guapo, está muy guapo. Luego aquí tenemos el Alfa de Serti, que él ha pintado las llantas hace poco pero ya se ha saltado de la pintura, bueno ahí tenemos a Ropebu haciendo lo que suele hacer. Este es el Polo de Javi, de SVG Motorsport también, tendréis todos los canales en la descripción. El Ibiza Cupra de Roberpu 19-20, que también está muy chulillo, no me gusta el color gris pero está muy guapo. Escúchame, ¿por qué me llamas Roberpu? ¡Tranquilo Ropebu! Está muy guapo, eh. O sea, el gris no me mola nada para este coche, pero la verdad es que lo tiene distinto y no sé, está chulillo. Bueno, aquí tenéis el Clase S, o sea, el Clase C, que ya lo habéis visto en bastantes más vídeos, y el 406 de Laur, que ya lo conoceréis seguro, vamos, porque le saco todos los vídeos a Laur. Y nada chicos, lo que decía, que tendréis todos los canales en la descripción, ¿vale? Y nada, eso, a ver qué sale hoy. Espera, dilo otra vez, por favor, que yo no lo he grabado. No, no, lo cogéis del vídeo de la... No, no, eso es exclusiva. Págame por la exclusiva. ¿Tiene motor de Hyundai? No, 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 el Evo tiene motor de Hyundai. Este no tiene motor de Evo, el Evo tiene motor de Hyundai. Tiene motor de Hyundai, solo que le han puesto Turbo. No, ¿sabéis qué pasa? Pero es que tiene pegatina, y eso le suma, mira, 5, 10, 15 caballos y además. El problema de este coche es que decían que tenía motor Mitsubishi, motor no sé qué, y luego al final, los planos a lo mejor un chino se lo copió al otro y... Es un Hyundai XRX de sol subido de centralita. Pero son coches que van muy bien. Muchachos, eso sí. Pues los tapacubos buenos. Oye, tú tienes un Ibiza, te podemos llenar el coche de Nutella. Bueno, pues nada, chavales. Aquí nuestros amigos Xerty y Robert Poo nos han traído a un sitio que creo que está en Alamin, o se llama así el sitio, no lo sé, que está abandonado. Y van a hacer aquí una fotillo que no sé si me va a saltar el copyright por la canción que tienen aquí puesta los chavales estos. Pero bueno, la verdad es que está bastante chulo el sitio para hacer fotos y tal. Bueno, pues nada, chicos. Aquí siguen estos haciendo... Han hecho ya como 140 fotos. Ahora para allá. Siguen queriendo hacer fotos y no nos dejan a Laur y a mí salir para ir a comer. Así que... Nada. Bueno, ya no me suena eso. ¡Se me ha fundido el pito! Déjalo así en mi rueda trasera. En mi rueda delantera que diga, vale. Que nada, hemos puesto ahí los coches... La idea es poner ahí los coches, lo que quieren hacer. En plan... En fila, pero en diagonal cada uno. Y hacer una foto desde ahí arriba, desde ese campanario. Pero bueno, eso, que... Ha sido un vídeo bastante random y la verdad que yo no he grabado mucho. Pero todos estos han grabado más cosas y... Y más tonterías y... Y se le ha fundido el pito a Robert Pugh. Así que... Nada, chicos, eso. No sé si subiré esto, ¿no? Porque no sé ni lo que ha salido de aquí. Pero bueno, si lo subo espero que lo disfrutéis. Y... Me despido ya que me quedo 100 segundos para grabar. Que no me queda memoria, ¿vale? Así que ya sabéis. Manita arriba si os ha gustado. Suscribíos si no lo estáis. Y a ver si montamos una quedada o algo pronto. Hasta el próximo vídeo.